Buenas tardes, saludarles y sobre todo estar en este momento que vamos a tener nuestra sesión para igual que nuestra sesión es beneficiar. Estamos en la sesión 6 de la Comisión de Edilicia de Asistencia Social, viernes 14 de junio a las 14 de 19 de la tarde. Si guste, señor, gracias. Iniciamos, buenas tardes, iniciamos con el orden del día, registro de decidencia y declaración de coro, aprobación de propuestas del orden del día y en su caso aprobación, informes sobre el cambio de la razón social AC, juntos compartiendo sonrisas para quedar como inclusión con felicidad AC, cuarto juntos varios y quinto clausura, ¿estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Seguimos con el registro de asistencia y declaración de coro. La que es Tela de la Torre Perbajal. Justifico. Norma del Carmen Orozco, presente. El doctor Demetrio Tejeda Meran. Presente. María del Carmen Gairos de Armar. Justifico. Perfecto, somos dos de cuatro, tres de cuatro, perdón, mejor. Sí, muy bien. Sí, entonces ya, si están de acuerdo en la propuesta del orden del día, por favor, lo levantamos, ya lo levantamos, gracias. Y pasamos al tercero, que es lo que nos tiene aquí el día de hoy. Y es un informe sobre el cambio de razón social, de la Asociación Juntos Compartiendo Sonrisas, para que quede como inclusión con felicidad AC. Entonces, esta asociación, pues ya tiene años trabajando y tiene años también recibiendo un apoyo de parte de los ayuntamientos. Lo único que solicita es que nosotros aprobamos este cambio, para que ellos puedan, con el nuevo cambio, tener el mismo apoyo, y a través de los ayuntamientos. Entonces, si están de acuerdo en aprobar este cambio, vamos a levantar la mano. Entonces, si aprueba este cambio. Nos pasamos al punto número cuatro, que es puntos varios. En puntos varios, decir que el dinero que se nos otorgó, pues está cubierto con todas las asociaciones que en su momento presentamos, que ellos necesitaban el apoyo, está cubierto. Nos van a llegar unas peticiones, que en su momento tenemos que pasarlas por esta comisión, para solicitar el presupuesto. O sea, una ampliación del presupuesto. Eso es el punto vale. Y hay una proporción de, para apoyo de la audiencia, pero nos falta la información, nos está por llegar toda la información, para saber cuánto nos están pidiendo, quiénes son, y hacer un sentido para la investigación oportuna, para verificar que todo este, 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 este dinero, sea para lo que nos dicen. Entonces, invitarlos el martes a las 8 de la mañana, aquí en presidencia, vamos a tener una reunión con 10 asociaciones que tienen, digamos, un perfil para buscar un apoyo de integración social. Sí, entonces estamos viendo cuáles son sus necesidades de ellos, de qué, cómo podemos integrar con una red de apoyo entre ellos o algo más que necesitan. Y otro punto es, la asociación de, que ayudan a niños que tienen cáncer, ellos están recolectando tapitas. Entonces, ya solicitamos a Javier de Servicios Municipales, que nos haga una estructura en forma de corazón, que Rosaliana nos dio la idea, en forma de corazón, para recolectar las necesidades. En puntos estratégicos, en este caso, en este caso, en el mercado, uno, dos, tres corazones, uno, cuatro, para que se recolecte, y de esta forma apoyar a la asociación. Y así, estar viendo qué sería lo que nosotros, como tratamiento, de forma natural, podríamos estar haciendo para ellos. Si hay alguna otra asociación que pueda decirnos, a mí recíclame papel, el vidrio y a mullarse ellos, pues yo creo que tenemos mucho por ahorita. ¿Verdad? No sé, es aquí. Muy bien. Sí, hagan un comentario. Esto es como algo informativo. Sí, como algo. Sí, sí, es como algo. Perfecto. Sí, bueno. Pues entonces, si ya no hay otro punto, y gracias por el apoyo de todos. Pasamos al número 5, que es la clausura. Y damos por clausurada la sexta sesión de la Comisión de Edilicia de Asistencia Social, a las 14.35. Gracias.